Otra vez, al derecho y al reggae, a la una, a la dos y a la tres Y a la una, a la dos y a la tres, y a la otra vez, al derecho y al reggae, a la una, a la dos y a la tres Chevi, cinco de mayo ¡No, a la tres! 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 Sube, sube Sube, sube